Nuestro mandato por el presidente Luis Abinader es ponerla a funcionar y parte de esto que estamos haciendo es un principio de lo que va a ser el Inespre, que es comprarle a los productores, sobre todo a los productores más necesitados, para llevar comida a precio justo a todos los barrios de la geografía nacional. Si se van a vender unos paquetes, unas mallitas de 7 plátanos por 50 pesos, es bueno que la población sepa también que esos plátanos, por instrucciones del presidente, son de las zonas afectadas por la tormenta Laura. ¿Y cómo se hacen para el toque de queda? ¿Y ustedes? ¿Cómo les va? Ya me dijeron, y gracias por el sacrificio que están haciendo. Eso siempre lo tomamos en cuenta. Sé que ayer se fueron tarde, pero bueno. Eso es, mi hermano, mire. Miren, mi hermano. Divídelo, divídelo. Ahí, vamos ahí. Carajo, vamos ahí. No te lo cuento, no te pides, vamos ahí. Eso es, mi hermano. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Una sola fila, ayores! ¡No quiero interpretar la anidad! ¡Abre la otra! ¡Apenas distanciamiento, por favor! ¡Señor! 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 ¡Dame 50! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí!